bien entonces vamos a ver cómo podemos agregar imagen a nuestra página de genial y para ello podemos irnos acá en genial y este voy a duplicar esta página es que sé que lo puedo duplicar inclusive puedo cambiarle el nombre acá por ejemplo le puedo poner texto acá en lugar de copiar le puedo poner imagen y a partir de acá entonces cambio este texto para poder trabajar agregar imagen ok entonces para poder agregar una imagen nos vamos hasta esta imagen y tenemos varias opciones para poder agregar nuestras imágenes podemos agregar imágenes desde nuestro equipo si podemos agregar imágenes que estén dentro de genial y si con fondos transparentes podemos añadirlo desde pixabay o podemos añadirlo desde nuestro google drive o desde nuestro dropbox en este caso o utilizando un enlace para poder insertar nuestra imagen entonces para poder subirlo desde nuestro computador simplemente lo seleccionamos allí y nos vamos hasta el espacio donde se encuentra en este caso nuestra imagen entonces nosotros este buscamos la imagen dentro de nuestro ordenador y una vez que tengamos ubicada nuestra imagen entonces este la seleccionamos simplemente la tenemos que seleccionar le damos en abrir y en este espacio ya nos aparece nuestra imagen fíjense que esta imagen nosotros la tenemos que seleccionar la tenemos que arrastrar y la soltamos estamos acá para poder trabajar con ella fíjense que por el momento esta imagen es muy grande entonces vamos a achicar para ello simplemente nos ubicamos cuando estamos trabajando con imágenes siempre tenemos que ubicarnos acá en la esquina superior si y arrastramos para darle el tamaño que nosotros estemos necesitando fíjense que acá también nos da las opciones para poder girar esta imagen nosotros le podemos dar este efecto le podemos dar un giro por ejemplo entonces podemos trabajar así la segunda opción que tenemos es nos vamos a estas imágenes y utilizar las imágenes que ya se encuentran dentro de Geniali fíjense que nosotros podemos irnos acá y podemos hacer un filtro inclusive acá donde dice busca imágenes nosotros si queremos podemos seleccionar ahí podemos poner un filtro y filtrar los tipos de imágenes que nosotros estemos interesados por ejemplo podemos poner animales por ejemplo acá y nos tiene que hacer un filtro de las figuras relacionadas a los animales ok entonces es súper práctico este buscador uno de acuerdo uno de acuerdo al tipo de imagen que quiera insertar entonces lo busca en este espacio yo en este caso voy a utilizar este acá simplemente la selecciono y lo suelto en este espacio fíjense que como les estuve comentando es una imagen transparente eso que quiere decir que si yo pongo esta imagen sobre esta otra fíjense que se ve claramente la imagen que está debajo porque en este caso es la imagen que insertamos anteriormente podemos ajustar otra vez esto acá sin ningún problema podemos mover esto acá y podemos también agregar imágenes desde Pixabay entonces simplemente nos vamos hasta donde está Pixabay acá y seleccionamos las imágenes podemos también buscar acá imágenes dentro de Pixabay se va a ir a buscar dentro de Pixabay y nos va a filtrar y nos va a filtrar de acuerdo a los términos de búsqueda que nosotros le agreguemos en ese punto fíjense que acá nos va a ir apareciendo un montón de opciones estas son imágenes libres que nosotros la podemos utilizar simplemente tenemos que seleccionar la imagen acá está y ya lo tenemos disponible para poder utilizarlo dentro de nuestra página entonces esto ya lo tengo acá si lo quiero eliminar simplemente le doy en suprimir y aquí ya tengo mi imagen lista fíjense que son imágenes transparentes en este caso y ya la puedo utilizar la otra opción que tenemos para trabajar o para traer imágenes es utilizando también imágenes de Gifty uno puede seleccionar este tipo de imágenes con movimiento fíjense y utilizar estas imágenes dentro de nuestra presentación la otra opción que tenemos para trabajar con imágenes es agregándolo desde nuestro drive que ya lo comentamos o pegando un enlace entonces por ejemplo yo quiero pegar este enlace y entonces busco la imagen que me interesa dentro de internet le digo copiame la dirección de enlace de esta imagen y me voy hasta acá le doy en pegar acá, le doy en pegar acá, control de corta y acá le doy la opción para que me traiga esta imagen, esa imagen tiene que aparecer me indicó que hubo un error en la petición entonces voy a ver si tengo suerte con esta imagen, copiar la dirección del enlace y voy a intentar insertarlo desde aquí si no, ustedes ya saben, descargan la imagen que esté interesado y utilizan la primera opción que nosotros vimos qué nos faltaría conversar en este punto sobre las imágenes nos faltaría hablar directamente sobre la edición de la misma, fíjense que si uno si uno selecciona la imagen, acá tenemos todas las opciones disponibles para trabajar con esta imagen por ejemplo yo puedo cortar esta imagen, la puedo pegar, la voy a pegar nuevamente acá ahí está, con pegar, la puedo copiar, se queda también ahí la puedo volver a pegar, fíjense que ahora ya debería de tener una copia de esa imagen fíjense que yo esa imagen también la puedo eliminar, esta imagen también yo la puedo bloquear con la imagen del candado cuando está bloqueado ya no se puede tocar, ya no se puede mover, eso se queda parado ahí digamos y lo único que puedo hacer es seleccionar la imagen y acá le indico que me desbloquee una vez que tenga desbloqueado esa imagen la puedo mover nuevamente qué otras acciones podemos tener, podemos ordenar esta imagen podemos indicarle el orden que va a tener, si va a estar enfrente, si va a estar hacia atrás podemos hacer eso también, fíjense el efecto que tiene lo mandé en el fondo en este caso y podemos ver también otras opciones por ejemplo esta que está acá que es la de posicionar que ya lo vimos, la puedo posicionar en el centro o la puedo posicionar por ejemplo acá arriba la puedo posicionar en el medio eso siempre va a depender de la necesidad que yo esté teniendo también a esta imagen yo le puedo dar cierta transparencia entonces acá le voy quitando transparencia y bueno acá en 100% me va a mostrar la imagen tal cual como la estuve insertando qué más puedo hacer acá acá puedo ponerle máscaras a mi imagen, fíjense que esta imagen por ejemplo le puedo dar esta máscara que está acá y a partir de ahí voy a chicar un poco más entonces este yo le dejo con esta máscara de acá qué más puedo conseguir acá puedo seleccionar mi imagen puedo en este caso editar mi imagen puedo hacer una edición de la misma fíjense que de acuerdo al espacio en el cual yo le doy entonces él me va a permitir hacer esa edición qué más puedo hacer con esta imagen la puedo también puedo activar la opción para arrastrar al visualizar y bueno estas son básicamente algunas de o todas las acciones que podemos realizar sobre una imagen nos vemos en el siguiente video hasta luego gracias y Gracias por ver el video.